¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Shins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes He estado a punto de decir One Piece Fighting Path Todos aquellos que no estáis siguiendo los vídeos de One Piece del canal Los tenéis, pues bueno, dentro del canal sin ningún tipo de problema La verdad es que no hay ningún tipo de misterio ni nada por el estilo Os recomiendo echarle un ojo, que de verdad el juego es una auténtica locura Ya veremos si acaba saliendo un global, que no se sabe Pero espero que en algún momento acaba ocurriendo Así que, sin más, hoy os traigo el análisis de Eleven y también os voy a traer el análisis de Jim Hopper Pero primero, pues bueno, voy un poco por prioridades Primero Eleven, que me parece el personaje más fuerte de la collab Luego tendremos a Jim Hopper, que es el personaje free to play Lo podréis conseguir absolutamente todos, simplemente loggeándolos y haciendo las misiones especiales de esta colaboración Y aparte, también tendréis el análisis mínimo de Will Que me parece el segundo mejor personaje de la collab En general son todos personajes bastante decentes Excepto uno, que no me acuerdo ni cómo se llama Que la verdad es que me parece un poco... No mediocre, pero creo que... Que le falla algo, creo que le falla algo Que sería este personaje de por aquí Si consigo una cuenta que lo tenga Os traeré algún análisis Pero este la verdad es que me ha decepcionado un poquito Que creo que este es Mike Wheeler Me duele, me molesta Porque es Mike Wheeler Literalmente es... Tiene el apellido del padrino del juego de Yu-Gi-Oh! Me duele, me molesta Pero bueno, ya os digo Os traeré otro videíto aparte de los que os voy a traer haciendo los análisis Y es que es el único que no tengo Con lo cual, pues bueno, a lo mejor se me complica un poquito Pero bueno, como os mencionaba Hoy os traigo Eleven Que me parece el mejor personaje de la colaboración De esto no hay ningún tipo de duda Al igual que en la colaboración de Red Zero vamos a tener a Emilia Que está un poco por encima de los demás Pues Eleven está un poco por encima de los demás Y es que tiene habilidades bastante decentes Y en sí pega unas auténticas hostias que flipas Antes de empezar a mencionar Que me llama la atención Porque yo me esperaba esta colaboración Con personajes que hiciesen combo Con la raza de los humanos Y que hiciesen combo en sí con Escanor de One Por como está yendo el juego últimamente Da la sensación de que quieren centrarse en categorías Por así decir O en arquetipos, mejor dicho Donde los demonios serán un equipo decente Donde las razas desconocidas serán otro equipo decente Donde los humanos a priori serían un equipo decente Falta ver que nos traerá ese Arturo Que ya está prácticamente 100% confirmado Pero básicamente Pues aún tenemos que esperar Mientras tanto ya os digo que yo Los equipos de los personajes de esta colaboración Me esperaba que combasen un poquito con Escanor de One Que hiciesen algún tipo de mecánica similar Pero la verdad es que No hay ningún tipo de sinergia especial Al igual que con el team de demonios Sí que hay sinergias bastante notorias De que dices Vale, que este personaje está hecho para acompañar a este otro Pues con estos personajes No hay ninguno que diga Oye, es que comban muy bien con Escanor de One Ya iremos viendo Conforme vaya avanzando Si se pueden jugar conjuntos Y sobre todo con la salida de Arturo Pues comban ahí Incluso bastante mejor Pero de momento No me... Me esperaba algo bastante más serio Me esperaba algo bastante más serio Sin embargo son cartas muy buenas Y es bastante probable Que se acaben jugando en el PvP Ya sabéis que yo Lo que es el PvP No varía mucho de equipo Juego con mi... Con mi team de demonios Que es el que más me gusta Pero bueno Ya veremos si le pegamos un try en algún momento Sobre todo no me apetece Porque habría que hacerle el Super Awakening Y no quiero Pero bueno Atributo de velocidad Raza de los humanos Insisto, importante Ya veremos si hay algún arquetipo de humanos en el futuro Habería principal Si Coquinesis infligo un daño de golpe de potencia Equivalente al 190% del ataque en el enemigo Sobre un enemigo, perdón Este es exactamente lo mismo Que el Unitarget de Sariel ¿Vale? Recordad Daño adicional equivalente a la resistencia del enemigo En el caso de que lo hagamos en plata 2.85 En el caso de que lo hagamos en oro 4.75 Creo que son exactamente los mismos valores Que es Ariel Y nos vamos con la habilidad secundaria Onda Psíquica Que esto creo que es un efecto nuevo Vamos, por lo menos no me suena para absolutamente nada Que lo que hace es infligir un daño de onda Equivalente al 180% del ataque Sobre todo los enemigos Importante porque es un ataque en área Que cuanto menos enemigos haya Más daño va a hacer ¿Por qué? Porque si nos vamos a las... Bueno, a ver No exactamente, ¿no? Pero bueno Si veis en bronce que hace 180 Y la onda hace que inflija un 4% menos de daño Por cada enemigo en el campo de batalla ¿Qué pasa? Que si nos vamos a plata Aumentamos a 270 el daño Pero es menos 8% por cada enemigo en el campo de batalla Y si nos vamos a oro Es 450 de daño menos 12% ¿Esto qué quiere decir? Que el daño que podría hacer realmente a un único objetivo Se ve vermado por la cantidad de enemigos que haya Es decir, se disminuye Pero al mismo tiempo Si tiramos la misma carta Y ya solo queda un enemigo en el campo Es decir, ya solo nos queda un enemigo Para enfrentarnos a él y derrotarlo Pues haríamos el daño que deberíamos hacer ¿No? Que es únicamente... Bueno, el que deberíamos hacer no Pero básicamente solo reduciríamos el daño en un 12% O en un 8% Y en un 14% Y no en múltiplos de estos ¿No? Pues bueno, si hay 3 enemigos El daño baja un 36% Y se nota Porque se nota Eso no haría más de late game Pero que aún así Pues bueno, nos puede ayudar Para limpiar en early game Para ir haciendo daño No sé, es un poco rara esta habilidad No sé, me llama bastante la atención Y por último la ulti Que de por sí ya es bastante potente Inflija un daño equivalente al 520% En ataque a un enemigo Y restablece los PS de todos los aliados Según el 40% del daño recibido De infligido, perdón Esto es una gilipollez Esto es enorme Esto es una auténtica barbaridad Y es que pues obviamente Dependiendo del daño que hagamos Nos vamos a curar No solo nosotros Sino todos nuestros aliados Esto, pues bueno Es una carta muy potente Es de por sí muy preocupy potente Y es que no solo eso Sino que obviamente Cada vez que hagamos El upgrade de habilidad Vamos a pegar más Con lo cual nos vamos a curar más Y de hecho lo que quiero hacer Para salir de dudas Vamos a ir un segundo A la que sería La database de Grand Cross Porque quiero saber Si por curiosidad También escala el healing No, no escala el healing Vale, pues a nivel 6 de 6 Sería un 780% De tu ataque Que es una auténtica barbaridad O sea, 780% de tu ataque A un enemigo Pues básicamente lo guay soteas Y aparte, pues Yo estoy prácticamente seguro De que curas a todos tus aliados Con eso Entonces, pues bueno Russear la ultimate 11 En turnos iniciales Puede ser bastante interesante Para que todo en la presión Todo el daño que te metan los enemigos Pues te lo puedas llegar a curar Sobre todo, obviamente Cuanto más nivel de ultimate De 11 tengas Como siempre a mí Que los personajes de colaboración Sean a priori tan potentes Es algo que no me gusta Pero bueno, es lo que hay Conseguir dupes de estos personajes Es imposible Ya lo sabéis Por lo menos cuando desaparezca la colaboración Así que mal rollo Pero bueno Habilidad exclusiva Pasiva El precio del poder Aumenta un 40% El daño que fija A los enemigos Pues bueno Estamos hablando de que La ultimate va a pegar Un auténtico capón Pues si encima le añadimos Ese 40% de daño extra Pues XD ¿No? Que es lo que pasa Que cada vez que tiramos Una habilidad Nuestros PS Van a disminuir En un 10% Por cada uso de habilidad Entonces, pues bueno Cada vez Cuanto menos vida tengamos Menos daño Vamos a hacernos Porque son los PS Restantes Es decir Si tú tienes Un 100% de vida Tu vida disminuye un 10% Pero si tienes un 10% De vida Literalmente Pues bueno Solo te bajaría un 1% Entonces, pues bueno No se nota No se nota tanto a la larga Y teniendo en cuenta Que nos podemos curar Con la ultimate Pues bueno El personaje en sí Se retroalimenta bastante bien Ya os digo Muy fuerte O sea, es que es Es muy fuerte El personaje es bastante decente Vamos a ver lo que son Las habilidades Luego veremos las skins Y el equipamiento Pues no os voy a mentir Es más simple que el mecanismo De un botijo Como siempre os lo digo Ataque, defensa Es que no me voy a molestar Voy a entrar Pero es que os lo voy contando Desde ya Ataque, defensa Con... Por cierto Esta es la skin free to play ¿Vale, gente? Por si no lo sabíais Toma, piedrón Yo no he visto Stranger Things No sé Cuanto de esto aparece en la serie O... O... No tengo ni idea Ya os digo No tengo ni idea Da un poco de mal rollo La niña Ahí veis que Estaríamos perdiendo vida Pero también, pues bueno Con el tema de su propio robo de vida Y demás Que ahora me voy a fijar A ver cuántas... Cuántas stats de robo de vida tiene Porque parece que... Que salen numeritos, eh Salen numeritos Las animaciones están chulas, eh Eso sí Que hable japonés Me llama la atención Oís está gracioso Que hablas en inglés Independientemente de un matchup Independientemente del idioma En el que tengas puesto el juego Que hablas en inglés Que no tengo ni idea De lo que hace Pues bueno, tira piedras Y ya está Hostia, está chula, eh Ahí vemos el sangrado Que por lo visto Pues cuando esta chica Usa los poderes Pues... Eh... Se daña a sí misma, ¿no? Entonces, pues bueno Eh... Dado ese... Esa dañación Dado ese daño Que se... Que se hace a sí misma Pues por eso su pasiva Entonces, pues bueno Me gusta Me gusta que sea lore friendly Y ya sabéis que yo soy Siempre partidario De que... De que las habilidades De los personajes Sean lo más lore friendly posible Pero bueno Y te ataca Hay que parecer En el lugar de un personaje De una serie Eh... Anglosajona, ¿no? Pero bueno Vamos a ver las skins Tiene un par de skins UR Que en este caso Serían la de Stranger Things Y la de... La de Stranger Things La de Doctor Strange Y la de... Gótica Gótica bastante turbia A mí... Esta me gusta Porque esta está chula No está nada mal Tira un poco de lo que sería eso Doctor Strange, ¿no? Y luego tendríamos esta Que puesta en el maniquí Está de locos O sea Esta es la típica skin Que a lo mejor me gustaría Vérsela a Lilia O a Awakened Lilia Algo así Creo que estaría súper chula En el maniquí Creo que era bastante chula Pero luego dentro del personaje No sé No me termina de convencer Pero las skins están chulas No están nada mal Como siempre Pues bueno Personajes de colaboración Son personajes de iguales Si el personaje se acaba utilizando O has comprado todas las skins En su momento Y le has sacado 6 de 6 O te la mamas Realmente no podrás Sacarle un buen partido A lo que sería el personaje a la larga Pero bueno Como os mencionaba Ataque-defensa El máximo ataque en sub-stats La máxima defensa en sub-stats Aquí ya sabéis que tengo un popurrí Pero bueno Que este es el equipo de Centris Que algún día lo tendré que re-rolear Y la máxima vida en sub-stats Ni mucho menos No os complique De verdad Es muy pero que muy simple Y por último Vamos a mirar el robo de vida 14% Pues tampoco es tanto Pero bueno Igualmente ya os digo que Que el personaje se Se retroalimenta al solito Y luego con la ultimate Pues bueno Bastante decente Nada más Espero que os haya gustado muchísimo Este pedazo de vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Comparte el vídeo con tus amigos Y suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sims Gran Cross Nada más Luego tendréis el vídeo De Kim Hopper O Hooper No sé cómo se llama Os quiero mucho Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!